Bien, vamos a ver su último esfuerzo de Sergio. Sergio, ponga ahí esa mancuerna. Ahí, ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Bien. Ven acá. Tienes acá 35, 35, 70 kilos por lado más 20. Son 90, ¿ya? Ya. Quiero que saques entre 2 a 3 repeticiones, porque con 30 por lado sacaste 6. Vamos a ver que saques entre 2 a 3. Como les dije en varios videos, siempre cuando van a hacer un entrenamiento de fuerza, es importante que alguien te asista, que te siga, para que te da aunque sea confianza y no te quedes abajo. Dale, vamos, Sergio, vamos. Dale, dale, dale. Con foa, con foa. 3. Yo te ayudo en la salida, ahí en el arranque. 3, 2, 1. Me avisa. Ahí, mira. Solo, solo, solo. Eso es, vamos. Va, va. Va, va, va. Solo, 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 solo. Uno más, uno más. Ahí sí te sigo, bien. Ven, ahí sí te sigo. Vamos, Sergio, vamos. Uno más, uno más, uno más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Sergio. Bien hecho. Eso es. Bien, ahí seguido. Yo sé que ahí él sacó su máximo esfuerzo. Aquí también quiero que saques tu máximo esfuerzo. Bien, dale. Bien. Sube todo. Todo, todo. Quédate ahí. Ya retrae escápulas y baja todo. Eso es. Baja, 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 baja. Baja todo. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Baja. Baja todo. Dos. Eso es. Baja, baja, baja más. Tres. Que te jale todo. Todo, todo, todo. Cuatro. Tienes que sentir esa conexión. Mente y músculo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Eso es. Baja todo, todo, todo. Y juntas. Juntas. Que no choquen las mancuernas. Al fallo, al fallo. Al fallo. Tres más, tres más. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Uno más, uno más. Solo. Solo, 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 solo. Bien hecho. Eso es. Bien. Ahora sí. Termina, aprieta ahí. Y contrae. Apreta ahí, contrae. Apreta el pecho. Eso es. Eso es. Bien. Bien. Muchos me dicen, rutina para partir pecho. Un hachazo. Ya. Está bien, está bien. Eso es. Bien. Aquí con él le hicimos un trabajo de fuerza. Yo creo que sobrado él podría cargar unos 2.5 kilogramos más. Por lado. Está cerca, así, cerquita para los 100. Para los 100 kilos. Está muy bien lo que está haciendo. La técnica está perfecta. Muy bien. Es más, nosotros lo hemos hecho en viserie, ¿no? Terminó ahí. Al toque vino en el press con mancuernas. En la banca inclinada. Sacando más de 6 repeticiones buscando el fallo muscular. Ya. Si quiero mejorar mi entrenamiento de fuerza, puedo aplicar esta rutina de press plano. Con el press inclinado. O también puede ser el press plano. Muy importante que cuando vas a hacer acá, que tengas la asistencia, la ayuda de alguien. Para que te desconfianza y que no te quedes abajo. Es más, eso te motiva a veces. Obviamente. No para sacar tus máximos. Eso, hermano. Bien. 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 Así, rato. Con. Fuá. Ya saben. Fuá. Con todo el fuá. Entrenamos con. Fuá.